Identificados con sus dorsales, con ropa deportiva y mucha ilusión, así han participado este viernes los alumnos y alumnas del Colegio Público La Inmaculada en una carrera solidaria. Una prueba en donde lo importante no era ganar, sino participar y por una buena causa. Colaborar con la Asociación 1 en 300.000, que ayuda a los niños y niñas enfermos de leucemia. Una carrera a la que se han sumado también los alumnos y alumnas del Instituto Fuerte de Cortadura. En total, 250 alumnos, junto a sus profesores, que se han querido sumar a esta causa por segundo año consecutivo. El año pasado fue la primera vez que hicimos esta carrera. Nos gustó mucho, la verdad, hubo mucha implicación por parte de toda la comunidad educativa. Así que este año hemos intentado, además de realizarla como centro docente, que participen, además, ya te digo, el Instituto y toda la comunidad, igual que el año anterior. Los más pequeños, los de infantil, han realizado el circuito más reducido, acompañados por los alumnos de bachiller. El resto han corrido, andado, paseado alrededor del centro educativo, para participar en este rato de convivencia, que no solo tiene un fin solidario, sino también les anima a practicar hábitos saludables. Gracias.